El envenenamiento, el enviado, el envío, encima, el león, el epafo, el ependimoma, el epicanto, el epicentro, el epidemiólogo, el epigono, el epiléptico, el episodio, el epítome, el epítopo, el equilibrio, el equinacio, el equipaje, el equipamiento, el equipazo, el equipo, el equipo de perforación, el equipo de rodaje, el erasmo de Rotterdam, el erbio, el er, el eremitorio, el eretismo, el erial, el erizo, el ermitaño, el error, el error judicial, el eructo, el erudito, el escalador, el escalofrío, el escalope, el escándalo, el escandio, SC, el escáner, el escaparate, el escape, el escatabajito, el escatabajo, el escarabajo pelotero, el escarnio, el escenario, el esclavo, el escobillero, el escocés, el escolio, el escombro, el escondite, el escondrijo, el escorbuto, el escorpio, el escorpión, el escote, el escribano orolado, el escribano carirrojo, el escribano cerillo, el escribano de garganta negra, el escribano de gmelin, el escribano hortelano, el escribano lapón, el escribano montesino, el escribano nival, el escribano soteño, el escritor, el escritorio, el escroto, el escrúpulo, el escrutinio, el escuártico.